Y en Estados Unidos se amplía la victoria de Joe Biden. La prensa estadounidense está informando de que el líder demócrata también se ha hecho con Arizona por una diferencia de tan solo 11.000 votos. Y mientras Donald Trump sigue sin reconocer su derrota electoral y actuando como si realmente no quisiera marcharse de la Casa Blanca. Una situación nunca vista y que ya empieza a causar cierta inquietud. No hay pruebas de que ningún sistema de votación haya eliminado votos, o los haya perdido, o cambiado, o haya sido afectado. Lo dice en un comunicado el organismo encargado de la seguridad de las elecciones en Estados Unidos. No se apoyan, por tanto, las denuncias de ataques para manipular el voto a Donald Trump. Y en otra declaración, el rechazo de la administración Trump a reconocer su derrota es un riesgo grave para la seguridad nacional. Lo firman en una carta 150 antiguos altos cargos, entre los firmantes, miembros del Partido Republicano, un exsecretario de Defensa o un antiguo director de la CIA. Pero públicamente Donald Trump se mantiene inalterable. Se rompe una tradición de 150 años. No hay relevo. Al equipo de Joe Biden no se le facilita información confidencial, ni siquiera los mensajes de felicitación de líderes extranjeros. Tras la destitución de Mark Esper, el secretario de Defensa, otros tres altos cargos del Pentágono cesados. Un hecho insólito en un cambio de presidente, sustituido por hombres fieles a Donald Trump.